Por segundo año consecutivo se organiza la actividad. La Municipalidad de Golfito, en conjunto con la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, empresarios y otros que se suman a este esfuerzo, llevarán a cabo el Festival Ruta de las Ballenas. La actividad será los días 7 y 8 de septiembre, para lo cual se harán una serie de actividades para toda la familia y del tour para ver los majestuosos mamíferos. Hoy me encuentro acá, junto a toda la comisión organizadora de la segunda edición del Festival Ruta de las Ballenas Golfito 2024. La verdad que contento, junto a la señora vicealcaldesa, porque estamos trabajando junto con todas estas personas para que el próximo 7 y 8 de septiembre todo sea un éxito. Así que vengan y disfruten de las ballenas jorobadas acá en Golfito y Golfo Dulce. En septiembre de 2023, el Golfo Dulce fue declarado el primer área de patrimonio de ballenas a nivel de Latinoamérica, número 8 en todo el mundo. Cada año, el Golfo Dulce se convierte a un santuario para las majestuosas ballenas jorobadas. Llegan para dar luz y también para pariarse. Este festival es una celebración de la vida y también para proteger el hábitat que tenemos aquí. Sí, invitamos a todos para unirse a nosotros para disfrutar de este tiempo. Vamos a tener muchas actividades, hasta baños de sonidos de ballenas, charlas educativas y muchas actividades por todo el mundo. Golfito como puerta de entrada al Golfo Dulce. Hoy estamos preparados a nivel de comercio para recibirlos. Recuerde, este 7 y 8 de septiembre los esperamos en nuestro segundo festival Ruta de las Ballenas. Su seguridad y la de su familia es importante para la Asociación de Boteros de Golfito y los esperamos en el segundo festival Ruta de las Ballenas. Avistamiento de ballenas en su migración anual, actividades recreativas, gastronomía local, feria de emprendimientos, artesanías, agricultura y más los espera. En esta segunda edición del festival Ruta de las Ballenas, estaremos dando inicio con un acto de inauguración en la plazoleta, de donde saldrán los tours en el Muelle Municipal de Golfito. Tendremos además una feria de emprendedores en el Depósito Libre Comercial de Golfito, donde usted podrá aprovechar para ir de compras y además llevar de los hermosos productos que le van a estar ofreciendo los emprendedores. Tendremos también actividades con los niños, caminatas al refugio de fauna silvestre de Golfito, un pique de bandas, un grandioso baile, encuentro canino, un festivalito de la canción y muchas actividades más. Los esperamos este sábado 7 y domingo 8 de septiembre en Golfito, por lo que invitan a disfrutar de esta actividad en el Cantón de Golfito.